La 17ª edición de la Feria Paraguaya del Empleo se llevará a cabo el próximo viernes 22 de noviembre en el local del SNPP en San Lorenzo. 18 empresas ofrecerán puestos de trabajo para el área comercial, administrativa y ventas. La novedad es que en esta feria también se ofrecerán empleos para personas de mando medio. Desde instaladores, instaladores de cualquier cosa, de aire acondicionado, instaladores de vidrio, instaladores de cielo raso, divisoria, de piso, desde instaladores hasta plomeros, carpinteros, soldadores, etc. Siempre en todas las ferias son los cargos que quedan vacantes. Uno de los organizadores del evento mencionó la cantidad de puestos de trabajo que serán ofrecidos en esta feria. Estamos hablando alrededor de 250, eventualmente puede ser 300 puestos efectivos de trabajo. En el marco de este evento también se desarrollará la tercera jornada de empleo inclusivo con el apoyo de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. No es una acción de responsabilidad social. Se le busca contratar a la persona con discapacidad por su capacidad, por las cosas que él sabe hacer. Porque el hecho de que yo no pueda caminar no significa que yo no pueda hacer un montón, una infinidad de otras cosas. El hecho de que yo tenga un problema de habla no quiere decir que yo no pueda hacer un montón de otros trabajos igual o mejor que cualquier persona. La feria que se llevará a cabo en el local del SNPP en San Lorenzo, en destacamento casal Casirrazábal, en las inmediaciones del campus de la UNA, estará abierta al público de una de la tarde a diez de la noche. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para A.